Un hombre de la tercera edad fue atropellado y aplastado por las llantas de una camioneta, mientras que cruzaba la calle en el estado de México, escena que quedó grabada por las cámaras de seguridad. De acuerdo a la información difundida en redes, los hechos se dieron en avenida Las Torres en el municipio de Chimalhuacán, donde el hombre mayor cruzaba la calle cuando fue impactado por una camioneta. Tal como se observa en las imágenes difundidas en redes, pese a que el hombre quedó bajo las llantas de la camioneta, pudo arrastrarse por su propia cuenta hasta un carro que se encontraba estacionado para recargarse en él. De inmediato, otras personas que presenciaron el incidente se acercaron a auxiliar al hombre. El conductor de la camioneta también se baja, aunque, según sus ademanes, parece reclamarle al hombre mayor por lo ocurrido.